Conectar muchísimo conmigo y conectar con la persona que se pone en mis manos. En primer lugar, para relajarme yo misma, hacer sentir al cliente estar a gusto consigo mismo. Es un bienestar general. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Me ha servido una herramienta que me parece que no debería perderse porque si ha vivido tantos años, para algo que me da la cuesta. Muchas cosas, relajación, seguridad y mucha confianza. La técnica me aportó un flow distinto, una técnica relajante, eficaz. Aprender a escuchar y a escucharme creo que son las dos herramientas más importantes. Pues me ha servido para conocer una faceta mía que me resonaba un montón y me he visto súper cómoda tocando y me encanta. Me encanta. Porque es totalmente distinto al resto de las técnicas de masaje. Ya sea de quiero masaje o de cualquier técnica manual, tiene un no sé qué, pues evidentemente un flow, un tempo distinto. Y tiene ese fluir con la técnica. La técnica porque es muy relajante, la verdad. Y la escuela por el trato recibido, la confianza en sentirte como en casa. Yo recomendaría esta escuela simplemente, bueno, porque el maestro evidentemente no se lo siente, lo vive, lo ha vivido, lo siente y te lo corrige pues tal cual lo siente él. En las prácticas, al ser muy pocas personas, pues eso es eso, es individual. Hacerle un masaje al maestro que te corrija porque lo siente así, más lo vive. Las personas que nos enseñan este curso, que se han sacrificado, se han sacrificado a salir de nuestro país, a aprenderlo en otras culturas y aportarnos a nosotros estos conocimientos para beneficiarnos, para sacar unos beneficios que son maravillosos. En fin, estoy encantado. Con estas personas, con el curso, con el trato recibido, el comportamiento, una maravilla. Muchísimas gracias. Y recomiendo el lugar primero por las personas que lo llevan, que lo saben hacer muy bonito. Te acogen, pues te abren la puerta de su casa y algo más. Y es muy fácil aprender con ellos. Dedican mucha atención y es un gran regalo. Y ya. Ya está. Gracias. 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 Gracias.